Ok, buenos días. Bueno, pues esta es la última semana de clases y quiero ver un poquito más de dithering y también vamos a hacer algo que es el dithering. Es exactamente lo contrario al dithering que estamos viendo. Es un procedimiento que se usa cuando no tenemos suficientes colores, ¿no? Tenemos menos tonos de los que podemos tener y eso de alguna manera nos hace de pronto tener esta idea de que estamos viendo una imagen en tonos de gris cuando en realidad estamos viendo puntos blancos y negros, ¿no? Pero desde luego que eso depende mucho del tipo de dithering que hagamos, que se vea mejor o se vea peor. Yo creo que el mejor dithering que hemos hecho es el de semitonos. El semitonos es bastante aceptable. Déjenme ver si lo tengo aquí. Estoy buscándolo, ¿eh? Un segundo. Ok. Bueno, en los semitonos básicamente lo que hacemos es tomamos una región y le sacamos el color promedio o el gris promedio y ponemos un circulito de cierto radio de acuerdo a que si es más oscuro o menos oscuro, ¿no? Y eso a la larga parece que se ve mejor, ¿no? Entonces, este... Dejen nada más, les muestro... Bueno, si lo conocen, pero... Les voy a mostrar aquí... Bueno, déjenme que... No me importa. Bueno, ok. El caso está en que una de las ideas de los semitonos es, bueno, pues hemos visto que tenemos diferentes técnicas para ponerlos, ¿no? Una era, por ejemplo, el dithering que teníamos ordenado, que era una matriz, y entonces veíamos el umbral de una región y veíamos qué tipo de... Si iba un punto blanco, un punto negro, y después en toda la matriz quedaba una serie de puntitos y esos se ponían en esa región. La otra opción era poner este... Con otra matriz que se llama desordenada o dispersa, poner los puntos y daba otra solución, ¿no? Pero también hay una cosa que se llama la difusión del error. La difusión del error es exactamente cuando... Cuando yo tengo... La idea es la siguiente. Imagínense... Déjenme ver si se los pongo con... Con un... Ok. Voy a compartir la pantalla. Un momento. Bueno, para compartir la pantalla, pues no veo nada. Bueno, imagínense, déjenme poner un... Un cuadrito. Ah, no es ni cierto esto. A ver. Ok. Imagínense que tengo este cuadrito y después voy a... Este es un pixel. Vamos a pensar que es un pixel. Y ahora lo voy a replicar acá. Lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá. Imagínense que ese es un primer pixel. Este... Un segundo pixel. Y así voy poniendo... Voy a poner tres o cuatro. Imagínense que es el inicio de... De una imagen que estoy viendo en pixeles, ¿no? Y... Vamos a poner otra más. Bueno, no es muy preciso, pero bueno. No se preocupen demasiado. Ok. Entonces tengo aquí... Imagínense que tengo aquí los pixeles. Y aquí voy a poner... De nuevo voy a copiar. Voy a copiar todo esto. Ok. Entonces imagínense que tengo... Este es el inicio de una imagen que tiene una serie de pixeles, ¿no? Entonces el primer pixel, el segundo pixel, el tercer pixel, etcétera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el primer pixel, imagínense que tenemos un cero. Aquí tengo un cero. Aquí tengo, por ejemplo, un 96. Aquí tengo otro 96, etcétera, ¿no? Esos son los valores en tonos de gris que tengo de la imagen. Entonces, la difusión de error funciona de la siguiente manera. Imagínense que tomo el primer valor y digo, a ver, yo solamente tengo dos valores. Tengo cero y tengo 255. Es decir, tengo una tinta que es negra y tengo otra tinta que es este... Bueno, no tengo tinta, que es pintar en blanco, ¿no? Que es 255. Entonces tengo... Puedo pintar o negro o blanco. Entonces, la difusión del error significa que yo quiero poner un pixel con el color correcto. Pero como solamente tengo dos tintas, lo que tengo es un error porque no solo puedo poner... No puedo poner un tono de gris de 0 a 255. Entonces, ¿pongo negro o pongo blanco? O sea, ¿pongo cero o pongo 255? Entonces, el primer valor es cero. Bueno, pues pinto... Voy a pintar aquí. Pintaría, por ejemplo, un punto negro, ¿no? Y lo voy a rellenar para que se vea que es negro o negro. ¿Ok? Entonces, ya tengo el punto negro. ¿Ok? Y entonces, el siguiente valor es un 96. En 96, la pregunta que les haría yo es... ¿Está más cerca del negro o está más cerca del blanco? ¿Quién me dice? Que no sé, Jessica. A ver, Carla, dime tú. Del blanco. Muy bien. No, ¿del blanco? El blanco está en el 255. Ah, sí. Perdón, perdón. Del negro me confundí. Es muy temprano, es muy temprano. Ok. Entonces, como es muy temprano... Bueno, el siguiente valor debería ser un negro, ¿no? Ok. Entonces, voy a pintar un puntito negro, ¿no? Ok. Porque el error está más cerca del negro, ¿no? Pero... O sea, ¿cuál es el error? Es 96 pasos, ¿no? O sea, necesito 96 tonos para llegar al que yo quiero, pero no tengo. Entonces, voy a pintar un negro, ¿no? Ahora, el siguiente valor es 96, por ejemplo, otra vez. Y ese 96 lo voy a sumar a este 96 anterior. Es decir, voy a sumar, voy a difundir el error, ¿sí? Al siguiente valor. Entonces, tengo que hacer 96 del error más el valor del 96. ¿Eso cuánto da? 192, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Bueno, y entonces, ¿192 está más cerca del blanco o del negro? A ver, 192 para el 255, ¿cuánto es? Ahora sí del blanco. Ándale, muy bien, muy bien, ya despertaron. Bueno, entonces aquí pongo un punto blanco, ¿ok? Pero ya tengo el error es de 63 hacia el blanco, ¿ok? O sea, la difusión del error es de 63 hacia el blanco. Si voy, si el error es hacia el lado de las negras, lo voy a considerar positivo, y si es hacia el lado de las blancas, lo voy a considerar negativo. Entonces, el siguiente valor que yo tenga, le voy a restar 63, ¿de acuerdo? Y voy a ver si estoy antes o después, y voy a ver ese valor, qué tan lejos estoy. O sea, en este caso, con este blanco, estoy a 63 pasos de lo que debería estar del blanco. Entonces, eso lo voy a decir que es negativo, ¿de acuerdo? Déjenme mostrarles el algoritmo para que vean cómo funciona. Ahorita lo vamos a ver en el... Este, bueno, el algoritmo es este de acá. Déjenme lo tengo aquí más arriba, un poco más. Ok, el algoritmo es este, y lo que voy a hacer es... Bueno, está en Delphi, pero no importa, es Pascal, y se puede entender muy fácil. Voy a recorrer toda la imagen del alto y del ancho, de uno a... O más bien debería ser desde cero hasta el total. Y voy a decir que el error de difusión, la difusión del error va a valer cero originalmente, y voy a decir que una constante K vale uno. Y entonces voy a revisar punto por punto, leo el pixel. Está aquí, no, está muy chiquito, perdón. A ver, déjenme ver que lo quito, que lo tengo más grande. Ok, este, el error de difusión es cero, la K vale uno. Ahora voy a hacer para cada píxel, leo el color, en este caso el rojo, el verde, el azul, porque acuérdense que en tonos de gris es el mismo componente. Y le voy a decir, un nuevo byte va a valer el error de difusión más el valor que yo encontré. Es decir, si el error de difusión originalmente, pues vale cero, leo el primer pixel, pues el error de difusión es cero, entonces es el valor que puse. Si la suma de estos dos, en este caso no se suma cero, si la suma es mayor o igual de 255, entonces el nuevo byte vale 255. Si no, me salgo de rango. Acuérdense que no puedo poner valores mayores de 255. Y entonces pinto en la imagen, en ese pixel pongo 255, o sea, pongo un blanco. Limpio la difusión del error, y si no, pregunto si el valor del byte es menor o igual a cero, entonces pinto un negro. Y ahora, si el valor es 255 menos el nuevo byte, es mayor que 127, entonces el pixel va a estar en negro, o sea, pinto en negro. El error de difusión va a ser, como es al negro, se multiplica por k, que vale 1. 1, va a ser el byte exactamente el error, porque no es negro. Es decir, si es mayor de 127, pues obviamente ahí hay un error. Entonces ese es el error de difusión, que va a ser el nuevo byte por la k, que vale 1. Si no, va a ser el error de difusión, va a ser 255 menos 1000 bytes, pero la k, fíjense aquí, vale menos 1. Es decir, cuando me acerco hacia el blanco, la k la multiplico por menos 1, y el error de difusión es negativo, o el error de difusión es positivo, ¿no? Por eso la k cambia de menos, si va hacia el blanco, es menos 1, y si va hacia el negro, va a 1, ¿ok? Ese es el algoritmo, lo pueden ver, si ven la morsa-blogspot.com, search, le dan Dittering, en el artículo este que se llama Usando Dittering, o bien este de acá, que es este, arriba, Dittering, su fundamento, ¿no? El fundamento del Dittering es básicamente difundir el error, la difusión del error, hacia el siguiente valor. Bueno, yo ya hice esto, aquí tengo una imagen, y vamos a, o sea, ya cargué la imagen de Elena, y vamos a usar el error de difusión, que es este de acá, que es lo que les digo, tomo un valor, si el valor es mayor que cero, ¿no? Pues veo cuál es el error, si tengo más de 127, quiere decir que estoy más cerca del blanco, entonces voy a poner un blanco, y el error va a ser el valor del píxel, básicamente, ¿no? Sí, por ejemplo, si tienes 254, bueno, el error, ¿cuánto es? El error es 1, estoy a 1 del valor correcto, que es 255, pero como se acerca al blanco, es menos 1, ¿ok? Entonces, el siguiente, el error de difusión es menos 1, ¿ok? Es como una reglita, que me muevo hacia la izquierda, a la derecha, ¿cuánto, no? Y entonces, el siguiente valor del píxel, de resto 1, y veo si estoy más cerca del negro, o más cerca del blanco, es el error de difusión, y procedo de la misma manera. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Bueno, aquí lo que ven es el error de difusión, que acabamos de hacer, y ahora le voy a decir que guarde esta imagen, y que la guarde como esta, que es la que ya tenía, ¿ok? Bueno, ya está la imagen, vamos a decirle que la lea, y vamos a ponerla con fotos, por ejemplo. Ok, bueno, no está tan peor, ¿no? O sea, la verdad, este, creo que medio aguanta, ¿no? Este es el... Este, perdón. Ok, es la imagen original, y es la imagen con el error de difusión. Como podrán ver, no queda tan bien, pero aguanta bastante, ¿no? Entonces, este es un truco que es el fundamento del dithering, ¿no? El dithering lo que hace es tratar de poner una imagen con tonos de grises engañando al ojo, porque finalmente estamos poniendo puntos blancos y negros. No estamos poniendo tonos de grises, ¿no? Por ejemplo, aquí en el hombro, pues vemos esto, y esto nos... El ojo lo ve medio como grisáceo, pero en realidad son puntos blancos o negros, ¿no? Si me muevo... Más, pues, como podrán ver, simplemente tengo puntos blancos o negros, ¿no? Sí, entonces, este es el... Este... Es una manera de hacer también dithering a través de lo que se llama el error de difusión, ¿no? Si esta es la imagen original, pues vean esto es lo que me queda, ¿no? Pero obviamente aquí tengo tonos de grises y aquí no tengo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las ideas interesantes de los tonos de hacer dithering, ¿no? Pero fíjense una cosa que... Así como tengo este dithering que es muy sencillo de implementar, lo pueden ver siempre en... Si lo quieren hacer, no se los voy a dejar de tarea, pero si lo quieren hacer está aquí en el blog, en mi blog. Una de las ideas que estuve yo viendo hace poco fue... Bueno, este es este... Déjenme ver... Miren, este es el resultado de dithering, del dithering este de difusión de error. Vean aquí, de este lado, como hay una... Este... Como que hay ruido, ¿no? En la imagen esto es un artefacto, ¿no? Esto no quedó muy bien, ¿no? Esta es la imagen original, esta es la imagen... Fíjense cómo cambia, ¿no? Se ve bastante bien, pero tiene estos errorcillos, ¿no? Que no hacen que se vea bien la imagen, ¿no? También tengo este... Y esta es la imagen final, ¿no? Y esta tiene menos... Por ejemplo, esta imagen... Tengo la impresión que tiene menos artefactos, ¿no? De todas maneras, es un... En algunos casos se puede usar, pero es para que vean cómo hay diferentes sistemas y métodos para hacer esto. Pero miren, una de las cosas que quería ver hoy también es precisamente una idea que se le ocurrió a alguien y que estaba yo leyendo en un artículo y que es el un dithering de una imagen. Es decir, cuando yo hago dithering, lo que pasa es que no tengo suficientes colores y lo que voy a hacer es exactamente lo contrario. Voy a poner puntos blancos y negros simulando grises de tal manera... Y de hecho, se puede hacer también en color, ¿no? Cuando tengo menos colores, básicamente es eso, ¿no? Si tengo menos colores, igual la máquina tiene que encontrar digamos los umbrales para las regiones de color que quiero poner y también se puede hacer en color, ¿no? Pero en blanco y negro es muy fácil de implementar porque tengo los 256 tonos de gris nada más, sino 16 millones y no tengo que ver el rojo y el verde y el azul por separado. No, sino que con que vea el rojo, estoy viendo el verde y estoy viendo el azul porque vale lo mismo, ¿no? Bueno. Pero hay un artículo que leí por ahí que no me acuerdo de quién es, ahorita les digo. Hay un artículo que vi en una revista que se llama Dr. Dobbs que ya desapareció, que a alguien se le ocurrió tomar una imagen y hacer el dittering de la imagen, es decir, pasarla a blancos y negros, a puntos blancos y negros, y después regresarla a tonos de gris. Y nada más en principio, desde que empecé a leer el artículo, me di cuenta que no tenía... que en realidad lo que iba a pasar es que yo ya perdí información. Cuando pierdo... Fíjense, cuando tienen una imagen y la pasan a tonos de gris, pierden la información de color. Por eso les decía alguna vez que las películas estas que las han pintado a mano, digamos, o pintado por computadora, simulando los colores que originalmente la imagen pudo haber tenido, normalmente no funciona. Y no funciona porque no tenemos exactamente el tono de color. Por ejemplo, si tenemos en una imagen un traje oscuro, no sabemos si es un azul oscuro o un gris oscuro o es un negro, no sabemos, ¿no? Entonces, como no sabemos, no podemos decidir exactamente cuál es. Entonces, bueno, el caso está en que a un fulano que no me... Estoy buscando el enlace, no sé dónde está. Se le ocurrió que dice, bueno, ¿qué tal que aplico el filtro de dittering a una imagen y eso me va a hacer puntos blancos y negros? Y después quiero reconvertirla a tonos de gris. ¿Cómo le puedo hacer eso? ¿Ok? Entonces, para empezar, mi primer pensamiento es que si lo vas a hacer, el resultado no será muy bueno porque ya perdiste información. Entonces, no vas a recuperar la imagen original, ¿no? Bueno, aquí usamos otro dittering que lo voy a ver el miércoles que se llama Floyd Steinberg. Es el dittering más popular y más famoso. Y vamos a ver cómo se programa. Y bueno, aquí está esta imagen de Elena. Déjenme ver si lo hacemos aquí con el... ¿Cómo se llama? Porque creo que aquí tengo el filtro y lo tengo implementado seguramente. Bueno, aquí está. Vamos a poner a Elena. Vamos a... Este lo voy a ver el miércoles, ¿no? Entonces, aquí tengo... Pongo a Elena y le voy a decir que utilice el filtro Floyd Steinberg. Es este. Y ahora lo va a hacer. Es más lento porque hace más cosas. Es una matriz y qué sé yo. Entonces, ya lo vamos a ver el miércoles. Pero ahora que termine lo vamos a guardar. Y este... Para que vean... A ver si la imagen más grande porque la otra yo creo que está más chica. Bueno. Entonces, una vez que tenemos esa imagen en blancos y negros, la quiero pasar a tonos de grises. El autor del artículo, que no encuentro, voy a buscar la referencia, este... Lo que hace es dice, bueno, lo que voy a hacer es usar un filtro de convolución que es el filtro que se llama Blur, que es el que hace que la imagen se vea más borrosa. La razón... Aquí está el Allen Stenger. Este es el artículo. Está aquí. A ver si lo puedo ver. A ver si todavía aparece o ya no aparece. No, ya no aparece. Bueno. Este... El artículo este de este hombre, de Allen Stenger, lo que dice es, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicarles el filtro Blur, que es el filtro que aquí no tengo implementado en este programa, que es el que ustedes hicieron, fue el segundo filtro que hicieron de tarea, que lo que hace es que la imagen me la pone más borrosa. Entonces, lo que toma es regiones de 3x3 o de 5x5, lo va recorriendo sobre la imagen y entonces me saca el color, el gris promedio, digamos, ¿sí? Suma todos los píxeles blancos y negros y obviamente va a haber, en algunos casos, más negros que blancos. Por ejemplo, en la imagen de Elena, pues aquí en el cabello seguramente va a poner más negros en las regiones que voy a hacer el blur. Entonces, el blur lo que hace es que la imagen me quede más difusa, no se va a ver tan bien, pero voy a recuperar en cierta medida los tonos de gris, porque ya voy a poder pintar en la pantalla tonos de gris y no solamente puntos blancos y negros. Y una vez que haya hecho eso, el siguiente paso es usar el filtro Sharpen. El filtro Sharpen lo que hace es que la imagen se vea más precisa, es decir, trata de quitarle lo que es difuso, lo que se ve medio borroso con el filtro Sharpen lo busca hacer. Yo me acuerdo que tenía, déjenme ver si, este, si lo tengo acá. A ver, déjenme ver. Mientras está haciendo eso, quiero ver si, este, si tengo el programa que hace los, los, este, agrenme un segundo, déjenme buscar el USB. Quizás lo tengo en el USB, este, tengo el programita de convolución, es este, que no lo tengo yo implementado porque ya lo saqué de algún lado, ¿no? Aquí está. Ok, mientras tanto, bueno, aquí lo voy a correr. Bueno, el filtro de convolución que tengo acá, es este, no lo escribí yo, yo escribí este que sigue trabajando, como podrán ver, hace más procesos sobre la imagen y entonces el, el ditering tarda más. Ahorita que la salvemos, van a ver la imagen ya, ya hecha y entonces van a ver que este es el, por eso es uno de los filtros más famosos y de ahí salieron un montón de, más filtros que hacen cosas, ¿no? La idea de este filtro es que este, que es bastante bueno, pero insisto, los filtros de ditering no se usan en general en la parte editorial, más bien se usa semitonos, porque queda mejor, ¿no? O sea, la precisión con la que se ve la imagen final de semitonos, es mejor que la de usar el ditering este, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, una de las moralejas de todas estas historias de lo del ditering, es que probablemente su impresora, si usted tiene una impresora conectada a su computadora, la impresora probablemente tiene varios métodos para hacer ditering, ¿no? Por eso, eso resuelve mi duda y mi, el misterio de cómo es que era posible que este, que el driver de la impresora de pronto ocupe 200 megas, ¿no? Pues, ¿qué tiene, ¿no? ¿Qué puede tener, ¿no? Bueno, pues lo que tiene son precisamente una serie de algoritmos que para imprimir en tonos de grises, como obviamente el impresora no lo puede hacer, necesita usar algún método de ditering para imprimir, entonces ese está implementado y debe haber n métodos que usar la impresora y que a nosotros nos es intramuscular, ya no nos importa, ¿no? Pero que nos hace la tarea y nosotros la vemos al final bien, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si tenemos una impresora que imprime en color, más aún, ¿no? Porque tenemos solamente tres tintas, rojo, verde y azul, ocian, ¿qué? Amarillo y magenta o algo así y tenemos que pasar a una impresión que se ven los colores como se ven, entonces tiene que combinar los puntitos y tiene que hacer un proceso de ditering también ahí, ¿no? Y eso lleva tiempo, entonces, evidentemente, por eso los manejadores de impresoras no solamente controlan que la impresora esté conectada y que esté en línea y que tenga tinta y todas esas cosas, sino que además tiene un montón de algoritmos para hacer la tarea, ¿no? Ya va a acabar ahorita el este, el ditering este, lo voy a salvar para que vean, porque aquí la imagen está un poquito deformada porque quiero que quepa todo en la pantalla, ¿no? Entonces normalmente se deforma un poquitín, pero ahorita le quitamos el stretch, que es una propiedad del componente, imagen, y entonces este, ya va a quedar como debe quedar, ¿no? Bueno, ya va a acabar. Ok, entonces voy a salvar archivo, te voy a poner un letrero que diga que ya acabé, ¿verdad? Entonces vamos a poner elena floydsteinberg.jp muy bien. Voy a leer, leer la imagen, es esta, y la vamos a ver con, con fotos. Ok, aquí está la imagen, se ve bastante bien, ¿no? Esta imagen de floydsteinberg se ve bastante bien. Entonces, esta imagen está en puntos blancos y negros, fíjense, ¿no? De nuevo estamos con puntos blancos y negros, pero lo hace bastante bien porque fíjense que la imagen no se ve, o sea, sí se ve con puntitos, pero da bastante el gatazo, por ejemplo, si pongo la imagen original, ¿no? Este, es esta, vamos a compararla contra la imagen esta, perdón, esta no es, no, es esta, no, es esta. si se fijan, aguanta bastante, ¿no? O sea, tengo la impresión que a lo mejor en algunas publicaciones en lugar de usar semitonos se utiliza este tipo de ideas, aunque en general hasta donde yo me acuerdo los semitonos es la tecnología básica para la impresión de libros con imágenes, ¿no? No se usa ningún algoritmo de ditering como estos, pero fíjense que se ve bastante bien, ¿no? Este, y como podrán ver no estoy engañándolos, estoy poniendo puntos blancos y negros nada más, ¿no? Pero lo que les decía, el, 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 este, el ojo lo registra y el, y el cerebro lo interpreta como tonos de grises, ¿no? Aquí, por ejemplo, simula bastante los tonos de gris, ¿no? Bueno, entonces tengo esta imagen y déjenme salirme de acá, y entonces lo que, lo que vamos a hacer es usar los filtros de convolución como diciendo, el, el autor de este Stenger lo que hace es usar una matriz de 4x4 para hacer el filtro Blur. El filtro Blur lo que hace es, fíjense, voy a jalar la imagen y la voy a jalar desde, este, desde el F que lo tengo en filtros 2, ¿sí? Aquí está, ok, aquí tengo la imagen, ¿sí? Que es la imagen de Elena, hecha como en los puntitos blancos y negros y entonces le voy a aplicar el filtro Blur que aquí está, ¿sí? ok, y lo voy a volver a, este, déjenme ver si Reset Imagen, no, no quiero Resetear la imagen, voy a decir que aplique el filtro Blur y que lo aplique. Fíjense cómo al aplicar el filtro ya se quitó la, este, si lo aplico, fíjense, aquí ya quité, o sea, ya no se ven los puntitos, ya se ve como en gris, ¿no? ok, fíjense, esta es la imagen original, le voy a aplicar el filtro Blur, vean cómo se regresó como a tonos de gris, pero aquí todavía sigue habiendo puntitos, voy a volverlo a aplicar, ¿sí? y ahora, para que, como esto se ve un poco más borroso que la imagen original, voy a aplicar el Sharpen, Sharpen le hace más, que se vea más precisa la imagen y lo voy a aplicar un par de veces, ok, y ahora le voy a salvar esta imagen, ¿sí? no sé si la puedo salvar, o no, ¿cómo no la puedo salvar? qué triste, ¿cómo no? bueno, es que yo no escribí este programa, por eso no, no se puede hacer, eso es para los bordes, esa es la matriz del filtro de convolución, pero obviamente no puedo salvar la imagen, entonces voy a hacer una cosa, voy a usar el Snipping Tool y voy a salvar la imagen, ok, aquí voy a poner la imagen, ¿sí? y la voy a salvar File, Save As, en la, y la voy a salvar en el, perdón, la voy a salvar en el F, en donde están los filtros, ok, muy bien, entonces voy a jalar la imagen de acá, de este, no, está aquí, desde el F, filtros, aquí está, ok, y voy a poner la imagen original, que es esta de acá, en la gris, vamos a ver cómo se ve, ok, entonces tenemos, esta, tenemos esta, entonces fíjense, tenemos, esta es la imagen, on dithering, es decir, que se convirtió otra vez a tonos de grises, y esta es la imagen original, no, no está tan peor, ¿no? se ve bastante bien, como que se recuperó bastante la imagen original, aunque sí se ve que, es menos precisa, y que hay por ahí algunas pérdidas, pero fíjense que este truco también de usar el de un dithering puede ser útil en algún momento, ¿no? En la moraleja sería que sí, sí se puede hacer un dithering de las imágenes perdiendo información, porque ya se perdió la información de los tonos de grises exactamente, pero el filtro de convolución que regresa, digamos, toma regioncitas, saca el color promedio de gris, y ese es el que pone, pues aparentemente regresa bastante la imagen original, aunque si vemos muy de cerca, ¿sí? Obviamente, pues se ve más pixelada, ¿no? Esta se ve con más puntitos, ¿no? Porque después, pues sí, finalmente estoy tratando de recuperar la información, ¿no? Pero bastante bien, ¿no? Fíjense aquí el ojo, se ve bastante bien, lo hace bastante bien, ¿no? Entonces, la idea de este Stenger, que nada más, déjenme nada más, porque ya me entró la curiosidad, es este, eh, Allen Stenger, déjenme ver si, si está en alguna otra parte. A ver, un ditering, un ditering. Aquí está, solving the inverse problem to ditering, ¿no? Ok, entonces, no sé si aquí aparezca o no, pero este, bueno, aquí discuten sobre el asunto, pensé que era el artículo Unix Man, no sé si está, yo lo tenía por ahí, ¿no? Este, pero el punto está en que sí hay manera de recuperar relativamente la imagen diterizada, ¿no? Este, haciéndole un ditering, ¿no? Es un proceso que finalmente, este, trata de recuperar la información, ¿no? No lo hace tan, tan mal, después de todo, considerando que se ha perdido información en el camino, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente cuando se hacen ese tipo de, de procesos, pero lo que sí se habla es, fíjense la aplicación de los, de los filtros de convolución, que son filtros básicos, ¿no? Que permiten recuperar los grises de una imagen, ¿no? En cierto sentido o a cierto nivel, ¿no? No lo hace nada mal, y este, y hay que tenerlo presente, ¿no? Este, déjenme que nada más pongo la imagen de Lena con el Floyd Steinberg, aquí al lado, para comparar las tres, ¿no? Entonces, bueno, tengo, esta es la imagen, esta es la segunda imagen, y esta es la tercera. Entonces tenemos, esta es la imagen, este, de, original, esta es la imagen recuperada, y esta es la imagen en tono de, de este, en tonos de grises, bueno, más bien en puntos blancos y negros, con el algoritmo de, que vamos a ver de Dittering de Floyd Steinberg, que es el más popular, ¿no? Hay otros algoritmos que se han inventado, varios algoritmos, a partir de Floyd Steinberg, que fue el, fue un artículo muy popular, y después todo el mundo le empezó a meter mano a esto, ¿no? Entonces ha habido, cualquier cantidad, hay 14, 15 métodos de Dittering diferentes, y de nuevo, algunos métodos de Dittering son más funcionales para algunas cosas que otros, ¿no? No todos los métodos funcionan exactamente, o igualmente bien, con todas las imágenes, ¿no? Algunas imágenes quedan mejores que con otras, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente, fíjense aquí, por ejemplo, sobre la imagen original, vean aquí, la banda que tiene sobre el gorro, sobre el sombrero este, y vean cómo se ve aquí, cuando se recuperó, en el Dittering del original, y este con los puntitos, ¿no? Entonces, bueno, pues en el Dittering se ve que todavía quedan puntitos, y acá se ve mucho mejor, pero no queda mal, ¿no? O sea, recupera bastante bien la imagen, ¿no? Entonces, eso sería básicamente lo, este, de lo que trata el, el, dos cosas, primero, la difusión del error, que fue lo primero que vimos, y después, el segundo paso es, o la, la otra idea que quería mostrarles, era el hacerlo, el Dittering, ¿no? Entonces, el miércoles vamos a ver más de los procesos, procedimientos que hay de Dittering, y el viernes terminamos con eso, y ya hacemos las indicaciones finales, acuérdense que hay que tratar de entregar todo para el día 15, que es domingo, porque después del 15 ya no podemos recibir, porque tenemos que calificar y terminar de, y mandar las calificaciones al sistema, ¿no? Y como se ponen muy rejegos y muy roñosos, este, si no los mandan, después ustedes tienen problemas, porque sus calificaciones no aparecen, entonces, para evitarnos todas esas dificultades, este, terminamos el día 15, ¿no? Entonces, ¿dudas? ¿Todo bien? Bueno, si no hay más dudas, y, y no hay nada más que decir, nos vemos entonces, a ver, por aquí tengo en el chat, todo bien, muy bien, Carla, gracias. Entonces, nos vemos el próximo miércoles, y, y después nos vemos la última clase el viernes, y ya después de eso, ya se pueden levantar después de las 8 de la mañana, ya no van a tener que sufrir lo que sufrimos, ¿verdad, este, Jessica? Sí, claro. Bueno, sale, entonces, este, al rato subo la, este, subo el video de esta clase, y nos vemos el, el próximo miércoles por acá. Gracias, gracias Carla, David, Ángel, Erick, Giovanni, Yanei, gracias. Nos vemos. Gracias.